Oh, that she wants, it's another baby She's gone tomorrow, boy Oh, that she wants, it's another baby Cada día quiero más No tengo la paciencia pa' esperar Es algo casi criminal Estos pensamientos no voy a negar Ven y dame rápido y lento Baby, tú tienes ese talento Cada día tú me das Lo que necesito sin tener que hablar Cuando tú me dices que ya está en la boca Yo lo sé muy bien lo que a mí me toca Y tanto me encanta como me levanta Tú sabes muy bien lo que quiero Oh, that she wants, it's another baby She's gone tomorrow, boy Oh, that she wants, it's another baby Oh, that she wants, it's another baby She's gone tomorrow, boy Oh, that she wants, it's another baby No me puedo resistir Tu cuerpo cuando encima de mí tú te mueves Lo que tú me haces sentir Por dentro y yo me derrite como nieve Ven y dame rápido y lento Baby, tú tienes ese talento Cada día tú me das Lo que necesito sin tener que hablar Cuando tú me dices que ya está en la boca Yo lo sé muy bien lo que a mí me toca Y tanto me encanta como me levanta Tú sabes muy bien lo que quiero Oh, that she wants, it's another baby She's gone tomorrow, boy Oh, that she wants, it's another baby Oh, that she wants, it's another baby She's gone tomorrow, boy She's gone tomorrow, boy Oh, that she wants, it's another baby Okay, now we're done She's gone tomorrow